bueno como veis tengo aquí un montón de perejil en mi pequeño jardín que tengo aquí a la vuelta de la casa y se me están comiendo todas mis plantas fijar qué largo que lo tengo ya así que lo que voy a hacer es cortarlo porque ya se me ha salido del todo se me están comiendo mi peral bueno mi pegar lo que va a ser el peral y bueno cortaré lo más sanito lo cortaré a ran porque esto sale que no veas y lo que voy a hacer es ponerlo todo en botecitos con ajo perejil y aceite que ahora os enseño bueno es muy fácil pero yo quiero compartir también con vosotros bueno de todo eso que habéis visto de esa mata lo que he conseguido así verde verdecito es esto así que voy a empezar a hacer las pequeñas conservas bueno pues le voy quitando al perejil lo que son las ramitas y lo voy colocando en la picadora que me compré el otro día en el ider y ya he hecho algunas masas y va genial picarlo picado eh vamos a picar ahora ponemos aquí el perejil yo le quito las la ramita lo voy poniendo y también voy a poner yo he pelado una cabeza de ajo entonces voy a poner dos ajos en cada un ajo cada vez que lo vaya picando así que vamos a hacerlo yo lo he limpiado todo lo que es el perejil que os he enseñado que lo tengo aquí lo he lavado y luego lo he dejado secar en la misma cestita fuera en la terraza al sol así que vamos a continuar poniendo así con todo déjalo secar porque porque si estuviera mojado de lavarlo de gome es más difícil es más difícil que se pique porque se queda más enganchado con la humedad así que vamos llenando vamos poniéndolo el ajo voy a poner otro ajo ya de todo lo que he cogido que ya habéis visto lo que tenía en el jardín nada saldrá para un pote porque esto no cunde apenas una vez picado se queda en nada vamos metiendo y vamos otra vez y así con todo el perejil haremos y así con todo el perejil haremos y así con todo el perejil haremos bueno ya lo hemos picado todo lo quitamos con cuidado no nos cortemos voy a coger una para aprovechar esto una cuchara bueno 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 pues ahora vamos a poner en potes bueno bueno se ha quedado bastante picadito no veis como huela a ajo y perejil madre de dios ahora voy a coger mis potecitos que tengo aquí de conservas y los voy a poner dentro ah y ah ah y Bueno, ya tenemos aquí los potes con el ajo y el perejil y lo que hace falta es un buen aceite. Yo tengo un aceite de aquí de mi pueblo, es un aceite de siurana y de la Virgen de las Neus, que es la patrona de mi pueblo. Así que vamos a llenar los potes de aceite. Que lo cubra bien. Ha ido bajando. Una vez que se moja, baja lo que es el... Ponemos un poquito más. Tapamos. Ya tenemos uno. Es muy fácil de hacer. Yo porque tengo mucho perejil en las tiendas, también lo venden en los supermercados, los tiendas siempre dan en las neveras, pero yo como ya lo tengo aquí, pues lo aprovecho y lo hago y tengo para bastante tiempo. Entonces cuando hago una salsa para un pescadito, si lo pongo así en crudo con un poquito de limón, si lo pongo así en crudo con un poquito de limón, le doy la vueltecita para que se vaya uniendo con el limón y si lo pongo encima del pescado así en crudito ya está buenísimo. O si no, pues para cualquier salsa que hagáis, pues para estofados o carnes o para paellas, para lo que queráis, le ponéis un poquito y también está muy bueno. Y ya lo tenéis preparado, le añado un poquito más, nada más con este buen aceite que tengo aquí se va a conservar súper bien, eso sí, ponerlo en la nevera, que ahí es donde mejor se conserva. Voy a darle la vuelta, para que vaya el aceite para abajo también, voy a mover. Y bueno, pues ya tenéis aquí el ajo con el perejil, ya veis la pedazo mata que tenía y me han salido dos potecitos no enteros. No llenos, vaya. Pero bueno, también he escogido lo más verde, lo más amarillito que estaba quemado con el sol, no lo he puesto y lo he tirado. Porque el perejil ahí queda y esto en dos semanas otra vez crece un montón. Si os ha gustado mi vídeo, pues nada, yo os invito a que veáis a un suscribirte, a una campanita, tolón, tolón, tolón ahí abajo, para que recibáis más vídeos míos. Y bueno, y un corazoncito. Y bueno, muchos besitos de mi parte. Chao, chao.